Todo listo, el Diablito Echeverry es nuevo jugador del Manchester City. Kovacic es el primer jugador en conquistar el Mundial de Clubes con tres equipos diferentes. Erling Haaland hace historia en el empate del Manchester City ante Liverpool. Todo esto son una de las noticias más sonadas en las últimas semanas del equipo inglés, y en este video te las voy a contar. El futuro del jugador argentino comienza a definirse y todo parece indicar que será el equipo inglés, luego de que el Diablito afirmó que no renovaría su contrato con el River Plate, y desde Europa confirman que el Manchester City tiene una fórmula para comprar su pase. El famoso periodista Fabrizio Romano confirmó que se cruzaron los contratos entre ambos equipos, y el jugador de 17 años firmó contrato por seis temporadas. Antes, se quedará en River hasta el 31 de diciembre del presente año. El periódico inglés Los Guardianes afirma que el equipo inglés pagará los 25 millones de euros de la cláusula del jugador argentino, pero en varios pagos. Un trato similar al que tuvieron con Julián Álvarez. Solo queda esperar en las próximas semanas, ya que se podría definir el futuro del jugador de 17 años que fue figura en el Mundial Sub-17 con Argentina. Hito único de Kovacic es el primer jugador que conquista el Mundial de Clubes con tres equipos distintos, ganó dos con el Madrid, repitió en las filas del Chelsea y ahora suma su cuarto entorchado con el City. Real Madrid 2016 y 2017, pero su poca continuidad en el equipo blanco le hizo perder su puesto en el once titular de Croacia. Quería más protagonismo y se marchó al Chelsea. En el Chelsea demostró que hay vida más allá del Real Madrid. Cuatro títulos europeos con los Blues. Europa League 2019, Champions 2021, Supercopa de Europa 2021 y Mundial de Clubes 2021. Tras cinco campañas de triunfos y refuerzo personal en el Chelsea, Pep Guardiola llamó a su puerta para ser el sustituto de Gundogan. Ahora en el Manchester City logró un hito único en el fútbol europeo. Y por último, Erling Haaland hace historia en el empate del Manchester City ante el Liverpool. Erling Haaland se convirtió en el futbolista que menos partidos necesitó para llegar a los 50 goles en la primera división de Inglaterra, pues lo hizo en 48 juegos, cuando Andrew Cole en 1994 llegó a dicha marca, pero en 65 partidos. El 9 del Manchester City suma 14 goles en tan solo 13 partidos, en lo que va de la temporada, donde ha marcado un triplete ante el Fulham de Raúl Jiménez en septiembre. Después tuvo una racha negativa donde no podía celebrar dianas. Estas son algunas de las noticias más relevantes que tuvo el equipo inglés en las últimas semanas. Si crees que faltó una, déjamela en los comentarios para leerla y así agregarla en el próximo video.